Fanny, 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 Fanny A Emily Mendoza, mándale un saludo Uy, a Emily Mendoza, te mando un besote y un saludo muy grande Pero Jorge, cuando quieres mandar saludos, ahí sí Y ahorita que le damos un micrófono, no se olvida En serio, perdón, perdón Vista la cosa Vamos a jugar, señores, que se viene, señor Lavoso Lo que se viene es el pulso